En febrero subió un punto porcentual a 11.8% a nivel nacional y en las principales ciudades también subió y se ubicó en 12.4%. Quibdó, Armenia y Cúcuta fueron las ciudades con mayor desempleo con tasas del 20, 18 y 17% respectivamente. Se debe a que una buena parte del incremento extraordinario que tuvimos de la situación de desocupación en el mes de diciembre no se ha podido corregir significativamente en el mercado laboral y por consiguiente tenemos un crecimiento del desempleo que es un desempleo que en términos de edad es un desempleo que llega o está concentrado en aproximadamente de máximo tres meses, entre tres.